Mari no te pongas a llorar Mira no me vayas a olvidar, mi amor te reclama Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables Y si esperas en mi regreso prometo contigo casarme Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables Y si esperas a mi regreso prometo contigo casarme Y veras que viviremos feliz Mari no te pongas a llorar cuando yo me vaya Mari no te pongas a llorar cuando yo me vaya Mira no me vayas a olvidar, mi amor te reclama Mira no me vayas a olvidar, mi amor te reclama Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables Y si esperas en mi regreso prometo contigo casarme Son tan grandes mis sufrimientos, mis deseos incomparables Y si esperas en mi regreso prometo contigo casarme Y veras que viviremos feliz 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 ¡No te PLAY j difference! ¡Gracias!